¿Qué razón tiene la candidata Xochitl Galvez? ¡Chécate el video! No es suficiente que llegue una mujer a la presidencia si esta no va a gobernar para las mujeres y hoy sabemos que Claudia Sheinbaum traicionó a las mujeres Claudia ha guardado silencio cuando han quitado los apoyos de las mujeres como las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo cuando se quitó los apoyos del seguro popular para las mujeres que sufrían cáncer, que los siguen sufriendo y muchas de ellas desafortunadamente han muerto una mujer que rompe el techo de cristal pero deja que le caigan los pedazos a sus compañeras no debe ser presidenta y ahora resulta que la narco candidata Sheinbaum está prometiendo que va a regresar las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles cuando fue rata